Pese a la mano dura que supuestamente se ha tenido con los cultivos ilícitos en el departamento, aún continúa la resistencia a la sustitución por parte de los campesinos, aumentando así las siembras de coca. Frente a eso, la gobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro, confirmó que no se firmarán nuevos convenios con la comunidad, según lo indicó el Ministerio de Defensa, además de precisar que a través de las fuerzas militares se realizará un seguimiento minucioso. Que no se están firmando nuevos convenios de sustitución de cultivos con comunidades y que entonces, que por supuesto va a ser muy difícil, sin embargo, le dijo a las fuerzas que le hicieran como un diagnóstico muy de persona por persona, a ver cuáles se puede trabajar para la sustitución y pues que la orden es erradicación en donde no se han firmado convenios de sustitución. De esta forma precisó cuáles son algunos de los grupos delincuenciales que residen en uno de los municipios con mayor presencia de coca, como lo es Jamundí. Están disidentes de las FARC, que no sabemos si tienen alianza con los mexicanos, hay pelusos también, que los pelusos también están allá y pues eso es precisamente lo que nos ha afectado tanto el tema del narcotráfico en esa y el aumento de cultivos sembrados en Jamundí. Ante la presencia de estos grupos armados se han presentado varios casos de amenazas y aún asesinatos contra los líderes sociales que promueven la erradicación de cultivos ilícitos. El último caso se registró en el municipio del Dobio, donde fueron asesinados dos dirigentes que trabajaban a favor de la sustitución de siembras.